Te dijiste como que los chicos de ahora, si se les cierra el TikTok, no tienen otra cosa que hacer. Y, perdón, pero yo estaba estudiando antes de entrar a Gran Hermano, y cuando termine esto, si Dios quiere, voy a seguir estudiando. Genial. Y no hay que desmerecer el trabajo, porque la gente que crea contenido realmente es muy agotador, o sea, no es cualquier cosa. Lo otro también que te escuché decir, como que cuando se apagan las cámaras, yo me estoy ganando enemigos, pero yo le robé la paleta a Polino, se apagan las cámaras y yo lo amo, lo quiero, tengo la re buena onda con él. Entonces, no es eso, no le podés caer bien a todo el mundo. Obviamente que hay gente a la que le voy a caer mal, porque es así, la vida es así. Bueno, pero fuiste vos, Reina, la que primero me bardió diciendo que yo era falsa, y yo la verdad que saludo a todos los empleados. ¿Y por qué vos, a ver, con qué criterio vos evaluás que lo mío no es show, y lo tuyo que es refregarte contra una persona si sea show? ¡Oh! No entendí, a contra, ¿quién me refriego? Como que sería conmigo, bueno, refregamos nosotros. Bueno, ahí cuál es el problema, es divertido, si no le gusta cambiar el canal. No quiero seguir con esto, es más, hoy me voy a ir al stream y a saludar a mi amigo Lizardo Ponce. ¡Hola, Coti! Y le voy a dar un beso a Coti, porque a mí no me gusta estar mal con la gente. Señores, el abrazo con Coti, nada más allá. Y entonces, somos Franco Bañato, gente que busca gente. Y lo de Coti fue, en parte un poco de show, y en segundo lugar sí, hay cosas que le dije que me parecieron que no están buenas que lo diga en televisión. ¿Sincera la reconciliación con Coti? Es que no hay reconciliación porque no hubo un momento de quiebre, o sea, nosotros, yo con ellos no tengo ningún problema, es como, ya está, le dije lo que tenía que decirle y le dijo, sí, no, lo que pasa es que yo no estoy, no sé, no me llevo bien con el mundo de los jóvenes o algo así, pero bien. O sea, lo que sí, obviamente, que por ahí está bueno hacerse cargo de lo que uno dice. Después del enfrentamiento duro que tuvieron con Coti, hubo una reconciliación que pocos creyeron. ¿Por qué? No, no, no. No, 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 yo de verdad fue sincera, porque yo les había dicho ellos, no me gusta estar peleando con una chiquita, joven, divina, que está empezando, no, 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 de verdad, dije, en algún momento lo visualicé ese momento, digo, yo subiendo el streaming a darle un beso, ya si me corrió la cara, o sea, no, a ver si, ya está, no, pero... ¿Pero crees que fue sincero de parte de ella? No sé, de mi parte sí, de ella yo le di un beso y fue como que yo creo que ella se tiene que relajar, soltar, entender que está todo bien, uno puede jugar, pero el amor, siempre lo digo, el amor y la buena onda matan a todos los feos, así que yo fui y le tiré buena onda. Y le dije, yo no tengo problema, así que me parece que me voy como re feliz hoy, a romperla. Gracias. Bueno, igual no todo en la vida es, ¿cómo es? Cabeza de ratón y no cole de león, está bueno.